Estas son las condiciones que le pusieron a Gustavo Quinteros para atraer al delantero que desea. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gustas de contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del cacique. En el actual periodo de transferencias, Gustavo Quintero solicitó tres contrataciones para la segunda mitad de la temporada de ColoColo. Los puestos que necesitaban ser reforzados eran el lateral derecho, el mediocampista defensivo y el delantero centro. Aunque el club ya cuenta con Óscar Opasso y prácticamente ha asegurado Pablo Parra, la dirección del equipo no tiene en mente fichar a un delantero. Blanco y Negro, la administración del club, planea cerrar el plantel con solo dos refuerzos. Consideran innecesario traer otro jugador para la línea de ataque, ya que cuentan con una amplia variedad de opciones en esa posición. Actualmente, Darío Lescano y Leandro Venegas se encuentran en el banquillo, además de Damián Pizarro como titular. No haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores ha supuesto una importante pérdida económica para el club. No obstante, ColoColo tiene la oportunidad de seguir compitiendo a nivel internacional en la Copa Sudamericana y este torneo podría ser determinante para la contratación de un tercer fichaje. Según el periodista de The Sports, Rodrigo López, si superan esta fase frente al equipo brasileño, recibirán una inyección de 550.000 dólares para las arcas del Estadio Monumental. En ese caso, buscarán reforzarse con un delantero, dijo el periodista. Por el momento, la información oficial es que el plantel se cerrará con la llegada de Pablo Parra, ya que no ha habido reuniones de la Junta Directiva desde el 29 de junio. Esta reunión tuvo lugar antes del partido contra Deportivo Pereira y no se consideró la opción de fichar un nuevo refuerzo en caso de avanzar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, este informe de The Sports genera esperanzas, ya que abre la posibilidad de incorporar al ansiado delantero centro. De hecho, la misma fuente menciona que si se suma la posible venta de Brian Cortés, junto con los ingresos de avanzar en la Copa Sudamericana, el club tendría un poco más de 2 millones de dólares disponibles para reforzar hasta dos posiciones, ya que la salida del Indio permitiría abrir un cuarto cupo para fichajes. El club tiene tiempo hasta 24 horas antes del inicio de la jornada 19 del Campeonato Nacional, que está programado para la última semana de julio para inscribir nuevos jugadores. Sin embargo, una posible oferta desde Europa por Brian Cortés podría llegar hasta finales de agosto, ya que el periodo de transferencias en el viejo continente cierra el 1 de septiembre. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así podés ver más noticias sobre Colo Colo.